Si, hay esperanza que pueda morir Ale con el palo, un momento Si no tengo el palo, no puedo tener el palo Pero siéntame por favor Aca, Ale, ven Ven, 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 ven No se me acercen, no se me acercan No se me acercan nada Alguien me sacó el palo, no veo nada Démele el palo, démele el palo Alejo, Alejo ¿Dónde están? Ale, ya basta el chiste, ya cortala ¿Me pueden dar el palo? Démele el palo, préstale Toma, toma, toma Pero el inconveniente es que Te vas a quedar quieto para que podamos estar contigo Basta, va, quedate sentado, me voy a sentar Que necesito moverme, no entienden Que esto es muy fuerte lo que me pasó ¿Por qué estás con anteojos, a ver? ¿Quieres saber por qué estoy con anteojos? ¿Quieres saber por qué estoy con anteojos? A ver, dale, dale Haz por esto estoy con anteojos, por esto Por esto estoy con anteojos Por esto estoy con anteojos ¿Eh? ¿Ahora estás quieto? No, 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 no Te juro que no te venía Pero por favor, perdón Siéntate Siéntate Siento que el palo se fue Ale, tú cuentas conmigo, cuentas con Valen Cuentas con Kevin Nosotras vamos a ir acá contigo Pero nos tienes a nosotros y vamos a estar siempre contigo apoyándote No llores, no llores Y la vas a recuperar, vamos a ir donde un médico bueno Vamos a hacer todo lo posible Para que te ayude, de verdad Vamos a hacer todo lo posible Fui al médico y me dijo que puede pasar algo Puede haber un mejor médico, pues Vamos afuera a otro país Y te operan y todas esas cosas El alcohol hizo efecto demasiado tiempo Tranquilo 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 Te vas a recuperar la vista, te prometo Ayúdenlo con el palo Deme el palo por favor, siento Necesito por favor Que traigan a Teo Teo, el muestra es mi perro de... El perro que ayuda es mi perro guía Teo Teo Bebé 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 Vos me vas a ayudar en esto Bebé Tranquilita Teo 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 Teo